Bien, seguimos con nuestro Noticias 24 de hoy. Estoy buscando mi hojita de la entrevistada que tenemos en este momento, porque la lista A, encabezada por Iska Sitches, se impuso en la elección del Colegio Médico. De esta forma, esta médico cirujana de la Universidad de Chile se convierte en la primera mujer que preside el gremio. Nos acompaña esta tarde. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Y felicitaciones. Muchas gracias. ¿Qué le parece este cambio, la historia del gremio médico? Estamos muy contentos en realidad, pero ha sido un golpe también despertar hoy día y asumir ya. ¿Por qué un golpe? Únicamente por los medios, por cosas muy habituales, así, el teléfono. No estaba acostumbrada a tanta demanda. Un poco, pero no en este nivel de exposición. Además, ha llamado mucho la atención de los medios de comunicación, que hayamos efectivamente logrado ganar. Sí, o sea, a estas alturas del partido no nos debería llamar la atención porque es algo normal. Llama la atención porque es primera vez que ocurre en un gremio donde hay muchas mujeres, hay muchas doctoras. Más del 60% de nuestras egresadas ahora son mujeres. Entonces, ¿por qué no se produjo antes esto? Y de hecho no había existido nunca una candidata a mujeres. Ahí está el tema. Faltaba también decisión, atreverse por parte de sus colegas a participar también en este gremio. Sí, yo creo que efectivamente tenemos muchas mujeres líderes en la medicina que están hoy día como directoras de hospital, directoras de servicios, decanas, ministras, subsecretarias. Sí, pues hemos tenido varias. Así que yo creo que va cada vez más normalizado. Sí, ya me imagino que han tratado de interiorizarse, normalizarse, acostumbrarse en familia a lo que va a significar este cambio porque usted es médico internista, trabaja en el hospital San Juan de Dios, en la quinta normal, estudia un magíster además y va a tener que estar a cargo del colegio médico. Igual todas las áreas tienen mucho que ver en realidad. Lo de mi formación en el magíster es al revés, es iluminador. Cada vez que voy a esas clases salgo con nuevas ideas y comparto con otros colegas, comparto también con mucha gente del sector salud que no es médico y con otras disciplinas que se forman en salud pública. Geógrafos, gente que viene de la sociología, de otras áreas que a veces los médicos somos muy biomedicinos para nuestras cosas y es muy interesante ese espacio. O sea, también es una chance de desarrollar el mismo nuevo rol. Sí, y justamente también tenemos otro colega en la mesa directiva, José Miguel Bernucci, que hace el magíster de salud pública pero en la católica. Ya. Entonces también se va creando todo un entramado de cuál es nuestra opinión como médicos o como sector salud frente a las cosas que van pasando, las cosas importantes que a veces no vemos y ha sido muy interesante también parte de la campaña y ahora creo mucho más como presidenta del colegio médico. Iskia Sitches, ¿su nombre, el origen? En realidad lo dije en una entrevista hace un poco, podría dar una leyenda, pero la verdad es que a mi familia le gustan bastante los nombres extraños, mi hermana ya tiene un nombre raro y yo no podía tener un nombre tradicional después de eso, así que fue un descubrimiento familiar. Usted es oriunda de Arica. Sí. Pero vivió buena parte de su vida en Maipú. Sí. Ha trabajado gran parte de su vida en el sistema público de salud. Sí. ¿Cuál es su diagnóstico como doctora? Los doctores hacen diagnósticos de la salud pública porque leí también en una entrevista suya que le puso re buena nota a la gestión Bachelet en salud, un 5. Y hay hartos reclamos en tema de lista de espera, usted trabaja en un hospital ahí. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Por qué le ponen un 5? Algunos lo encontrarán tal vez muy favorable. Como una cifra roja porque yo creo que también la construimos nosotros desde el sector, los médicos, los otros profesionales de la salud. Y a pesar de que efectivamente hay muchas falencias, me parece que sí hubieron algunos lineamientos, claro, por lo menos la formación de especialistas y en gestión. Más que en las grandes reformas, sí hubo trabajo, hubo voluntad de avanzar. Pero más que al ministerio, yo creo que son los gobiernos. Y por eso es tan interesante lo que vamos a empezar a discutir con los programas presidenciales. Los gobiernos son los que tienen que definir que salud es prioridad. Si salud no es prioritario de un gobierno, efectivamente el tema va a ser cortar un par de hospitales, aumentar un par de patologías y en realidad el desafío es mucho más grande que eso. Y ese es un desafío de la línea completa, desde la moneda hacia abajo y no de un solo sector, como pasa hoy día que es el sector del ministerio, del sector salud. Usted va a empezar su trabajo ya 100% en vigor a fines del mes de junio, a fines del próximo mes. Y le va a tocar justamente un año fuerte de la misma, político, ¿no? Se van a definir programas presidenciales, la salud va a tener un espacio importante. En ese sentido, ¿cuán político es el colegio médico? Usted fue militante del Partido Comunista. En primer lugar, ¿por qué se salió del partido? Yo creo que más que salirme fue algo que se fue dando con naturalidad, porque ya no estaba dentro de la política de la federación o estudiantil, sino que ya tenía cargos de representación dentro de mis compañeros de medicina. Y esa es una cosa mucho más sectorial, en donde uno en mi facultad trabajaba con gente que venía de otros colectivos o de otros sectores políticos. Y en donde decir que uno pertenecía a alguna de estas falanges o a alguno de estos grupos no era muy irrelevante, sino que estábamos haciendo un trabajo. Con esa gente que empezamos a trabajar hace más de 10 años, hoy día seguimos trabajando y hemos seguido sumando personas sin intentar identificarlas por su militancia o su colectivo, sino como son como personas, cada uno tiene muy claras sus ideas, transversalizando y sumando, tanto así que logramos obtener la mayoría liderada por una mujer joven. A pesar de todo eso, nuestro equipo fue tan sólido que logró cumplir el 53% de esa votación histórica. Sí, claro. Más de 11.000 médicos. Le hacía la pregunta para entender un poco su postura política o su mirada. ¿Usted se sigue definiendo como una persona de izquierda? Sí, soy bastante progresista en mis ideas, pero también tengo claro que asumo el 30 de junio la vocería de un colegio que es mucho más diverso que eso. Tenemos muchos colegas en la medicina que efectivamente son mucho más cercanos a la derecha, pero que sí podemos tener agendas comunes en materia de salud. Y esa es la agenda que yo quiero rescatar. Es la agenda de, y lo pueden haber visto en el programa de las listas, eran muy similares en lo fundamental. Y sabemos que existen muchos colegas que se sienten más cercanos a la derecha, que sí están de acuerdo con fortalecer el sector público y quizás estamos de acuerdo en las formas, en los cuándo, en muchas cosas. Y ahí la agenda es más bien sectorial. ¿Dónde creemos que sí podemos representar a nuestro gremio y sí podemos tener alianzas muy interesantes para la salud del país? O sea, va a aplicar lo mismo que hizo cuando era representante de las federaciones estudiantiles. Usted dejó en ese momento el Partido Comunista para tener una mayor apertura política y tener un diálogo más amplio. Ahora, lo mismo, mantiene su independencia partidaria para también así poder representar a todo el... Hoy día, de hecho, es más sustantivo porque las desconfianzas están como casi a flor de piel. Pero demostrar que podemos crear un espacio transversal también merece que efectivamente las caras visibles y quienes estamos organizando esto, que espero yo siga creciendo, también tomemos esas decisiones y podamos asumir que hay muchos sectores que pueden aportar en esta construcción, sobre todo en temas de salud. Usted, si no me equivoco, el logo de su lista era Oxigenando el Colegio Médico, ¿no? Sí, justamente. ¿Por qué le faltaba oxígeno? Más que oxígeno es que, como todas las organizaciones, a veces no tienen recambio. Tanto porque no aparecen nuevos dirigentes como porque nosotros mismos no favorecíamos la aparición de ellos. Que es un diagnóstico que nosotros hacemos y esperamos que en 20 años más yo no siga en el Colegio Médico, sino que podamos buscar nuevos líderes. Pero, ¿fue porque París se repitió dos periodos? No, no, no. No, el doctor París, de hecho, es relativamente joven dentro de la dirigencia en el sentido de que hay otros dirigentes que han sido presidentes 20 años, que se van replicando y se mantienen. Y hay como un grupo que se ha mantenido que nosotros valoramos ese aporte, pero también creemos que le hace muy bien esto de la competencia, de que haya un debate de ideas y sin tomarlo como una agresión, sino más que nada que efectivamente esto diversifica y permite que tengamos a más de 11.000 médicos participando en una elección cuando todas las otras actividades de participación popular se van al suelo. Además que los colegios no están, digamos, puyantes, así como muchas agrupaciones que se han ido despotenciando a lo largo del tiempo. Y es que, pero, a ver, más allá de la renovación de miembros de directiva por personas más jóvenes, ¿qué es lo que le hace falta al colegio médico en términos de modernización? Que eso no depende si lo lidera un dirigente más viejo que otro. O sea, en conceptos, ¿en qué está anquilosado el colegio médico? ¿En qué se ha quedado allá? ¿En qué hace falta renovarse sí o sí? Yo creo que lo que nos hacía más sentido es que los médicos jóvenes se colegian por un servicio que da el colegio, por una cosa que se llama el seguro que te demanda. Eso era una cosa que uno no se colegiaba por ser parte de un cuerpo médico que pensaba la profesión o que estuviera desarrollando, pensando nuestras falencias éticas, por ejemplo. Y ese espíritu era el que queríamos retomar. Y también cómo vincular al médico que siempre entró con algún grado de compromiso social a ese médico social que piensa, que discute, que participa, que se reúne. Y yo creo que está. Está. Lo pudimos nosotros volver a motivar. Pero hay que crear las instancias de participación y nosotros queremos aprovechar mucho esta votación tan potente, la participación de todos ellos, a que después existan estas instancias de participación y sean un poco más estructuradas para que estas organizaciones, pequeñas organizaciones de base, también dejan mucho los espacios locales. Cuando los colegas se organizan en un consultorio y empiezan a ver que, no sé, tomar las horas, todas las horas a las 7 de la mañana es una cosa extemporánea y a nadie se le había ocurrido realmente citar a los pacientes a distintas horas o utilizar una tecnología, por ejemplo, para citar a los pacientes, ellos pueden desafiar a sus centros de salud a lograrlo. Y yo creo que hemos quedado un poco expectantes en lo cotidiano de cómo mejorar la salud. A veces nos vamos mucho a las macropolíticas y no arreglamos las cosas más pequeñas que están alrededor nuestro y la invitación es que... Que a veces no requieren proyectos de ley y no requieren tanta cosa y se puede solucionar con productos. Claro, es un tema de modo de trabajo. Ahora, ¿qué dice usted con respecto a una situación que es muy compleja, podría dar para varios capítulos de conversación, pero Chile necesita especialistas y hay muchos extranjeros que también necesitan trabajo médicos, ¿no? Crisis de países como Venezuela, están llegando muchísimos especialistas de varios países. ¿Cómo ve este fenómeno? ¿Y de qué manera el colegio médico también se puede transformar en una buena cosa para poder aportar en una situación que no es de fácil administración, pero que también es necesaria? ¿Y que esto sea una cosa virtuosa y no un problema? Porque también nos necesitamos. Sí, yo creo que nuestro colegio ha madurado mucho en ese sentido. Los propios dirigentes entienden que hay desafíos asistenciales en donde muchos de nosotros a veces no queremos trabajar en el sector público y se entiende el EUNACOM mismo como una barrera. Se ha avanzado en eso, el colegio entendió que el tema de calidad era el tema de fondo. Los mecanismos siempre son analizables para que sean pertinentes, la administración del examen, todas esas son propuestas que ya salieron de nuestro colegio. Un colegio que se hace cargo también del desafío asistencial. Y yo creo que también muchos de esos debates estaban dentro de los dirigentes cuando sale a enfrentarse también a la opinión pública. Cuando se nos empieza a ver como que lo único que queremos es ser mercenarios de la medicina y no tenemos un compromiso con los pacientes. Yo creo que los colegas formados en el extranjero son muy bienvenidos en el país. Tenemos el desafío de encontrar los mecanismos que nos den transparencia a todos para garantizar, porque tampoco podemos poner a cualquier colega a atender si no tiene los conocimientos, por una cosa ética también. Porque ¿a dónde van a llegar esos colegas? A las comunidades más pobres, a las más vulnerables, en donde al revés necesitaríamos a los colegas más capacitados. Ahí el desafío del colegio también ha sido facilitar la formación, que ellos aprueben este examen y nosotros hemos instado a los propios alcaldes no solamente a la aprobación de la UNACOM, a la formación continua de todos los colegas que trabajan en la atención primaria. Yo trabajo en la atención primaria y es una medicina muy compleja. No es algo sencillo en que hay que saber cuatro cosas. No, para nada. Uno es la piedra de tope de la gran mayoría de los pacientes. Uno decide si esos pacientes se estudian o no se estudian, si van a los especialistas o no. Y yo creo que ahí hay que poner mucho más énfasis y parte de nuestra mesa directiva también viene desde la atención primaria y es un giro que hay que dar de todas maneras. ¿Qué incentivos faltan para que haya mayor interés para participar en la atención primaria, en el sistema público de salud, para todos aquellos que están pensando en un tren programático y en que la salud sea una prioridad? ¿Cuál sería el mensaje para la política, que hace y estructura, piensa la política pública? Porque no debe ser solamente el incentivo de más lucas. No, y además quizá nunca lo vamos a igualar. Pero sí hemos hecho altas propuestas y yo creo que hay muchas en fortalecer el trabajo médico. Una, de cómo es trabajar en la atención primaria. A veces me parece que ninguno de los que toma la decisión sabe efectivamente cómo es. Es complejo, uno debe de pacientes, algunos colegas cada 12 minutos. No hay ningún profesional que pueda hacer eso por ocho horas y no quemarse. Lo que nosotros decimos burnout. En realidad es insufrible. Es ser un burro de carga, con mucha demanda, con pacientes también muy dañados, que vienen ya vulnerables, que creen que el sistema es malo. Imagínate que yo vengo al canal y pienso que tú eres mal periodista, que tu canal es feo, que todo acá funciona mal y además tienes que entrevistar a 20 malos entrevistados. Es algo para deprimirse. Eso hay que mejorarlo cualitativamente para que realmente los colegas vuelvan. Y tanto eso, la formación, no tomarlo como el burro de carga, sino que cuidarlo va a hacer que mañana podamos tener médicos de familia. Esa atención comunitaria en los hospitales más rurales, como los médicos generales son, es muy bonita. Se hacen cosas muy bonitas. Con la comunidad tenemos muchos colegas que tienen esa orientación, pero la APS no está estructurada desde la perspectiva médica para desarrollar ese rol. Y lo mismo entre... ¿Por qué se refiere con eso? Porque nos tienen como... Es como una caja registradora de pasar pacientes por el box y sacarlo. No importa si le resolvimos el problema de salud. No importa qué sintió ese paciente. No importa qué sintió el médico en ese momento. Es solo una maquinaria de pasar al paciente por el mecanismo del box. Se perdió el giro. del negocio en la atención primaria. Y yo creo que la podemos retomar efectivamente entendiendo que el resultado final es que ese paciente se vaya contento, que ese tratante, no solo el médico, sino el equipo de salud, esté contento con sus intervenciones, que logre hacer cambios. Y esa libertad hoy día no está porque estamos llenando datos, llenando fichas, para llenar las metas, y una orientación que es distinta. Pero esa orientación es cualitativa en donde los médicos también tenemos que estar disponibles. Y a veces no lo estamos, y a veces nosotros mismos atendemos a los pacientes en un minuto. Y yo creo que ahí hay cosas súper como profundas, pero hay muchos colegas que saben mucho, los médicos de familia, cómo se tiene que aplicar este modelo de atención primaria y todavía no lo hacemos en el país. Muchos años esperando. Iskia Asiches, muchísimas gracias por venir. La nueva presidenta electa del Colegio Médico, mucha suerte, mucho éxito en su gestión. Esperamos que nos vaya muy bien. De todas maneras. Bien, son las 6 de la tarde con 30 minutos. Nos separamos un breve instante y ya regresamos con más Noticias 24. ¡Gracias!